El Gobierno sostiene que el caso mediador que investiga una presunta trama de corrupción en la que están involucrados empresarios, un general de la Guardia Civil y al menos un exdiputado del PSOE, no tendrá un coste electoral y que los ciudadanos valoran la rápida respuesta del Ejecutivo. Es muy importante la respuesta que se ha dado con rotundidad, con prontitud en horas a este hecho y a estos acontecimientos. Vox se personará como acusación particular y el PP ha exigido identificar a los diputados implicados sin hablar de momento de comisión de investigación. Les anunciamos que Vox se presentará como acusación popular en este caso y procuraremos llevarlo hasta las últimas consecuencias. Exigimos que el Grupo Parlamentario Socialista presidido por Pedro Sánchez y cuyo portavoz es Pachi López que identifique a los miembros de su grupo parlamentario beneficiados por esta trama de corrupción. Ciudadanos sí se muestra partidario de esta solución. Este caso absolutamente denigrante, que me avergüenza, que nos avergüenza al resto de los diputados que venimos aquí a trabajar en una situación de decoro. Podemos no apoyará ninguna iniciativa parlamentaria al respecto que proceda del Partido Popular, aunque ha ateldado el caso de gravísimo. Es un caso gravísimo, creo que esto es evidente para todo el mundo. Pensamos que revela que todavía quedan muchas transformaciones por hacer en nuestro país. Otros dos socios del gobierno, Esquerra y Compromís, se han mostrado a favor de investigar el caso en el Congreso. Apoyaremos cualquier iniciativa legislativa, cualquier iniciativa judicial. Cualquier iniciativa que se promueva en este Congreso, Compromís, la apoyará. Mientras que el PNV prefiere que la trama sea investigada en sede judicial y no en una comisión constituida en el Congreso. Ustedes saben que las comisiones de investigación al Parlamento son capaces de llegar muchísimo menos al fondo del asunto que lo que puede hacer un juzgado. Una trama que ya está en manos de la justicia y que captaba empresarios bajo la promesa de obtener privilegios en materia de contratación pública. Es una irresponsabilidad.